Cuéntame, tú que has vivido, el despertar de un tiempo que nos cambió. Volverás a ser un niño, al recordar las largas tardes del sol. Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame, cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Sentirás el dulce abrazo de aquellos padres que dieron todo por ti. Y el sabor del primer beso de todos los sueños que tú querías cumplir. Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame, cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame, cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Hoy podré junto a ti recordar el ayer. Cuéntame, cuéntame, cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame, cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame, cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame, cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame, cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame, cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame, cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame, cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame, cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame, cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame, cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. ¡Gracias!